Buenas tardes a todos y a todas. Hoy no puedo dejar de comenzar mi intervención para pedir la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cushart. Es inadmisible que en la España del siglo XXI siga habiendo presos políticos en las cárceles. Adoctrinar, señor Cantó, lo define la RAE como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Saben ustedes quién adoctrina en España? Adoctrinan las escuelas del Opus que ustedes apoyan con su abstención en los conciertos para segregar alumnos. Adoctrina y ha adoctrinado en España, ha adoctrinado, señor Cantó, en España, ha adoctrinado la escuela franquista. Y yo he tenido que ver con estos ojos, cuando usted todavía estaba en UPyD de la mano de Rosa Diez, cómo Ciudadanos abandonaba el Parlamento de Cataluña para no tener que condenar ese régimen preconstitucional. Eso lo he visto yo en el Parlamento de Cataluña. Pero, señores, decir que la escuela pública catalana adoctrina es tan mentira como lo que ha dicho este fin de semana el ministro Dastis, afirmando que en las escuelas de Cataluña no se enseña lengua castellana. Y desde aquí, aprovecho, señor ministro, pida usted perdón odimita. Miren, yo, señor Cantó, he sido adoctrinado en esa escuela catalana. Yo soy hijo de la inmersión lingüística. Gracias a la inmersión lingüística y a la escuela pública catalana, un hijo de dos andaluces que llegaron a Cataluña como soy yo, hoy es bilingüe y ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente han tenido los hijos de la burguesía catalana en Cataluña. Y eso, señor Cantó, es un tesoro social. Y fíjese usted qué mal que me han adoctrinado, qué mal me han adoctrinado que yo acabé estudiando filología hispánica y soy profesor de lengua y literatura española. Eso es, señor Cantó, la adoctrinación en las escuelas de Cataluña. Porque, señor Cantó, la escuela pública ha dado lo mejor de Cataluña. La Cataluña que bebe de Martí Pol y también de García Lorca. La que baila el son de la Santa Espina y también de la rumba de Peret. La Cataluña de Estopa y la de Charango. La de Sesc Freixas y la de Antonio Orozco. La de Jordi Évole y Pérez Andújar. La de Macaco. La de Duquende. Y también la de Silvia Comas y Meritxell Gené. La escuela catalana ha construido la Cataluña de todos. La Cataluña del respeto. La Cataluña, señor Cantó, que rechaza ese discurso etnicista que usted ha tenido hoy aquí en este Congreso. Y es que el modelo de escuela catalana integradora es el que ha permitido que la sociedad catalana respondiese al grito de Bulema Cullí y al grito de Som gen de pau después de los peores atentados sangrientos en la Rambla de Barcelona. Esos valores los han enseñado las maestras de la escuela pública en Cataluña. Y ustedes, señores de Ciudadanos, el día después de que dos personas demócratas pasen la noche en la cárcel, en el país donde sus socios, sus socios corruptos, campan por las calles gracias a que Ciudadanos los mantienen en el poder corrompiendo las instituciones, ese día tienen ustedes la indecencia de presentar una moción como esta que lo único que persigue es más división, más confrontación e incendiar nuestras calles. Los centralistas, liberalistas de Ciudadanos están pasando por la derecha al Gobierno del Partido Popular. Y eso es lo que está pasando. ¿Saben qué me decía una compañera profesora cuando le decía que hoy tenía que hacer esta intervención en el Congreso de los Diputados? Me decía, ¿de verdad se creen que un profesor tiene tiempo de adoctrinar? Tenemos el cuerpo docente más precario de Europa, con contratos a medias e incluso a tercios de jornada, con una media de 32 alumnos por aula, atendiendo TDAs, TEAs, dislexias, dislelias, discalculias sin recursos extras, preparando programaciones didácticas, atendiendo a las familias sin horas de tutoría, en instalaciones precarias. Esos son los auténticos problemas que tienen las escuelas en España y de esos, ustedes son incapaces de traer una propuesta a este Congreso de los Diputados. O ustedes tienen muy mala fe o no han pisado en su vida una escuela pública en Cataluña o quizá las dos cosas que también pudiera ser. Y, a cabo, señora presidenta, mire, no busquen ustedes el auge del independentismo en las escuelas catalanas, búsquenlo en las nefastas políticas del PP contra Cataluña, todas apoyadas por ciudadanos. Hay un refrán español muy sabio para que ustedes vean que un adoctrinado catalán como yo también maneja el refranero español que dice que cuando un tonto coge una linde se acaba la linde y sigue el tonto. Ustedes son precisamente un partido que se alimenta de sembrar la división en Cataluña. Señoría, señoría, un momento, un momento, un momento, señoría. Tiene que ir terminando porque ha excedido con mucho el tiempo. Acabo ya, señora presidenta. Ustedes nacieron para dividir y siguen alimentando como aves carroñeras de la división por cuatro miserables votos. Mientras unos nos dejamos la piel para coser en estos momentos tan complicados, pidiendo diálogo y respeto a los consensos de la sociedad catalana, ustedes solo traen propuestas para dividir. Dejen de ser irresponsables. Nos estamos jugando la cohesión social en Cataluña para los próximos 40 años. Y ustedes vienen aquí con un bote lleno de gasolina. Gracias.